En la rotonda, toma la tercera salida. Navegación reanudada. En la rotonda, toma la primera salida. Haz un cambio de sentido. Continúa recto. Mantente a la izquierda en la bifurcación. Mantente a la derecha en la bifurcación. Gira a la izquierda. Gira a la derecha. Toma la salida de la izquierda. Toma la salida de la derecha. En la rotonda, toma la primera salida. En la rotonda, toma la segunda salida. En la rotonda, toma la tercera salida. Gira a la derecha. Raraferraga la derecha.